Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal. Mi nombre es Mystic y el día de hoy os traigo la nueva actualización semanal de GTA V Online. Vamos a ver las nuevas bonificaciones, descuentos, el evento y mucho más. Antes de comenzar con este vídeo no olvides suscribirte a este canal con la campanita activada y dejar un fuerte like o un me gusta en este vídeo. Así sé que os gustan estos vídeos y con esto dicho, ¡comenzamos! El coche casino esta semana es el de Clash Mamba. Si lo quieres gratis puedes tirar de la ruleta a ver si tienes suerte y te lo llevas a casa de forma gratuita. En el club de coches de los Santos de la PriceRide tenemos el Michel y GT, cuyo desafío es quedar entre los top 3 durante 3 días seguidos. Y te lo llevarías de forma gratis. Luego tenemos en la pista de pruebas el Sentinel XS con mejora de HSW, seguido de la pista de todas las generaciones donde tenemos el Shister Deviant, el Osterol Lynx y el Easy Sport. En Simeon tenemos el Infernus, el Berlierer, el Vulcar Nebular Turbo, el Overflot Imorgon y el Coil Raiden. En Luxury Autos tenemos el Omaggio y el Karim Viva Knight. Entre el día 1 y el 21 de febrero simplemente por conectarte vas a recibir la Dragón Madera, el vestido Año Nuevo Lunar Rojo y esta prena superior también del Año Nuevo Lunar. Esto es, por cualquier día de estas 3 semanas conectarte al Get Outline, celebrando este Año Nuevo Lunar en Get Outline. Si nos vamos al desguace esta semana estas son las 3 misiones que tenemos en el ordenador y los 3 vehículos que puedes robar en esta semana. El Benefactor LM87 cuya misión es la del Barco Grande, luego tenemos la del Invetero coge Blackfin que es la misión de los Dugan y luego tenemos el Barado Greenwood que es para la misión del Casino, del Atraco al Casino. Y por las dudas lo de comprar coches por 20.000 aún no está activo. Por lo que este desafío es semanal, esta semana si quieres 100.000 dólares debes entregar 2 vehículos para exportar a Simeon. Lo puedes hacer de forma bastante fácil y obtendrás pues aparte de los 20.000, 10.000 por el coche, otros 100.000 adicionales. Bonificaciones, tenemos el triple en las misiones de contacto del Simeon, una forma muy buena de ganar mucho dinero y el RP fácil esta semana. Así es, los embargos, descarmientos, todo está al por 3 tanto de dinero y de RP. También tenemos las otras misiones del Simeon al triple como por ejemplo los vehículos que te pide para que traigas a su taller de la terminal, también están al triple. El típico coche de la calle que robas y te pone policía por ejemplo, ese también está al triple esta semana. También tenemos el triple en las actividades de la comunidad, tenemos una serie de nuevas actividades que Rockstar ha destacado que están pagando el triple de recompensas también. No son todas pero hay varias que son básicamente actividades que puedes marcar desde Social Club que Rockstar las destaca y están pagando más así que puedes aprovecharlo cualquier momento. Bonificaciones dobles, tenemos el doble de pago en las cosas o coches de clientes del taller de autos. Tuneas el coche como el cliente quiere, lo entregas un par de kilómetros más adelante y obtendrás esta semana el doble de pago. Esta está en la parte del taller y repito, esta semana ya no tenemos el doble de los minigolpes del taller, ojalá. Pero aparte de los coches del cliente, algo que tenemos al doble del taller también son las exportaciones exóticas. Cuando llamas a 60 y le pides la lista de vehículos, son aquellos puntos azules en el mapa que esta semana están dando 40.000 dólares por cada coche que puedes entregar. Esos son 400.000 al día con bonificación de 600.000. Así que puedes obtener de 600.000 dólares simplemente pillando coches de la calle. También tenemos otra bonificación doble en el modo adversario de Vespucci Job Remix del 1 al 7. Hubiera molado más al triple, al doble aún está pagando algo bastante aceptable, pero es muy divertido hacerlo con amigos ya que son modos bastante nuevos, entre comillas. Puedes aprovecharlo todo hasta el próximo jueves. ¡Descuentos! Tenemos un 30% de descuento en el garaje de Clipsy Boulevard de 50 plazas que puedes comprar desde el Dynasty 8. El precio está por un poco más de 2,5 millones, pero con un 30% de descuento sale un poco más rentable y así puedes ocuparte un garaje de 50 coches. Y aparte del garaje, todas sus customizaciones también están a un 30% de descuento. Y de los otros coches en descuento tenemos un 30% de descuento en todos los coches del Simeon. Así es, los únicos descuentos de coche están en Simeon esta semana. Y vamos a repasarlo, esto es el 30% de descuento en el Infernus por si aún no lo tienes comprado. Otro 30% de descuento en el Berlierer. Otro 30% de descuento en el Vulcar Nebular Turbo. Y otro 30% de descuento en el Imorgon y el Coil Raiden. Así que cualquier coche en descuento solo se encuentra en Simeon esta semana. En el Contailock normal lo tenemos en la parte del Montegordo con 46 segundos. En el Contailock del HSW lo tenemos en la parte del Run Alternate. En el Contailock del Junk Energy lo tenemos esta semana con un tiempo de 2 minutos. En la parte de Vinewood Este en sistema de alcantarillado. Y en el RC Bandito en zona de obras número 1. Hoy jueves día 1 el Arsenal Móvil está ubicado justamente aquí en la Central Eléctrica. Recuerda que cada día cambia de ubicación pero las armas son las mismas durante toda la semana. Vamos a ver cuáles son esas armas que tiene esta semana. Tenemos el Puño Americano, Fusil de Combate, Fusil Pesado, La Satanás del Infierno, Fusil de Francotirador, Pistola y Combate y el Fusil Avanzado. Y también la Satanás tiene un 30% de descuento. Y esto gente es todo por el vídeo de la actualización semanal del día de hoy en GTA V Online. Espero que te haya gustado mucho este vídeo. Si fue así no olvides apoyarlo con un me gusta, suscríbete al canal si aún no lo estás. Y con esto dicho nos vemos en la próxima. Un saludo y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!